Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos alumnos? Yo aquí extrañándolos muchísimo. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy, muy bien. Les habla su profesor Lazarte. Bien, el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema muy, muy, muy importante. Sí, sí, ya sé, ya sé que los he abandonado por mucho tiempo. Ya sé que me he distanciado de ustedes y que hace demasiado tiempo no he publicado un video. Pero aquí estoy, por supuesto, he vuelto, he regresado a pedido del público, a pedido de mis fans, a pedido de mis queridos estudiantes que precisamente necesitan que les haga más videitos precisamente para poder comprender un poquito más sobre estos alcances, ¿no? Sobre este tema tan importante como es el de la psicología. Hacer psicoeducación, dicen. Hacer un poquito más de docencia a través de las redes sociales. Ser un docente digital, dicen algunos. Bueno, aquí estoy precisamente para poder ayudarles. Los he extrañado un montón. Espero de todo corazón que se encuentren muy bien, que estén aprovechando para estudiar y sobre todo que este video les ayude a repasar y a fortalecer sus aprendizajes. Y si tú vienes aquí porque tienes alguna duda, alguna curiosidad, alguna pregunta en relación a cómo te sientes, a cómo por ahí puedas, digamos, estar en estos momentos o quizás algún familiar tuyo, bienvenido seas. Este canal es tuyo. Este canal es para que puedas aprender un poquito más y sobre todo sentirte mejor. ¿Por qué no? Las puertas están abiertas. Te invito a que te suscribas, a que le des like, a que me dejes tus comentarios. Todos los comentarios yo trato de leerlos y responderlos sobre todo. Así es que aquí estoy precisamente para ti. Y si quieres una consulta particular conmigo, también no hay ningún problema. En la cajita de descripción puedes encontrar mayor información sobre cómo contactarme y tener una cita personal con este servidor. Bien, así que, ¿qué tema, profe? Por favor, ya basta de tanto cherry. Basta ya de tanta publicidad, por favor. Dígame de qué se trata el video de hoy. Bueno, el video de hoy tiene que ver con este material que se encuentra en estos momentos en pantalla. Se llama la guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5. ¿Y por qué lo vamos a ver, profe? ¿Por qué necesitamos ver este tema? Bueno, este documento es muy importante. Este documento realmente nos permite a nosotros comprender un poquito más sobre qué cosa es lo que puede estar pasando en nuestra mente cuando, digamos, nos desviamos, nos vamos un poquito lejos de lo que normalmente debiera suceder en materia de nuestra mente. Es un compendio de diagnósticos donde pueden haber algunas alteraciones de carácter psicopatológico, de carácter, pues, este, digamos, que quebrante, que se distancien de lo que entendemos como salud mental. Y nos permite entender, ¿no? Este documento hecho, pues, por la American Psychiatric Publishing, ¿bien? Nos permite entender qué características debemos de identificar para validar si una persona tiene o no un determinado diagnóstico, ¿de acuerdo? Así es que vamos a hacer un pase y un cambio de cámara. Ahí está. ¡Wash! Muy bien. Y les voy a explicar sobre la base de este documento cuándo podemos o no tener un trastorno general de la personalidad. En otros videos ustedes podrán encontrar, espero yo, si Dios me da la vida, algunos otros diagnósticos y, sobre todo, entender de manos de un especialista cómo reconocerlos, si es que en alguna medida alguien puede tenerlos, algún familiar, algún conocido o uno mismo, ¿no? Entonces, yo te invito a que estés muy atentos, muy atento, atenta, saques tu libretita y comiences a analizarlo. Obviamente, este no va a ser un video donde tú vas a salir diciendo, bueno, efectivamente estoy diagnosticado. Lo más recomendable es que acudas a un especialista y sobre ello valides la información que se encuentra aquí presente. Bien. Vamos a ir directamente, pues, al documento y ustedes podrán encontrar, pues, que allí se encuentran muchas de las categorías diagnósticas y aquí está. Trastornos de la personalidad. Bien. Vamos a ir ahí directamente. No sé si se alcanza a observar. Creo que sí. Voy a hacerle un pequeño zoom a la pantalla. Bien. Y aquí está. Tal cual. Yo quiero compartírselo a ustedes y sobre ello ir analizándolo. Recuerden que si son mis estudiantes, esta información puede ingresar en alguna próxima evaluación, así como la de otros videos que se van desarrollando en el canal. Bien. ¿Qué es lo que dice? Pues, vamos a bajarle un poquito a la música para poder prestar mayor atención. Ahí está. Perfecto. Bien. Trastorno general de la personalidad. Letra A dice. Patrón perdurable, bien, de experiencia interna y comportamiento que se desvía notablemente de las expectativas de la cultura del individuo. ¿De acuerdo? Esto que quiere decir, prefe, por favor, acláreme. Bueno, normalmente cuando tenemos un trastorno, digamos, mental, un trastorno de carácter psicológico, psicopatológico, como nosotros dirían, normalmente tenemos un comportamiento, pensamiento o emoción que es distinto al de la mayoría de la gente. Y es distinto de manera acusada, de manera notoria, de manera que la gente se da cuenta de que efectivamente nosotros somos un tanto más distintos a los demás. Lamentablemente aquí en el Perú y en otros muchos espacios, al ser una desviación notable, ¿no? De lo que la cultura, dentro de lo que la sociedad espera de ti, lamentablemente la sociedad latinoamericana y en otros espacios también tiende a generar un distanciamiento, ¿no? Del paciente y lo aísla, y lo aísla, lo deja a su suerte. Hay varios documentales que podemos ir analizando y de hecho analizamos durante el curso donde se visualiza, pues, que a los pacientes los dejan, pues, en calidad de abandono, ¿no? Y eso no debe ser, eso no debe ser. Parte de la recuperación es el proceso de socialización. Hay que aprender y hay que ayudarle a la persona a mejorar su calidad de vida de manera notable. Y para eso nosotros como profesionales de la salud mental estamos ahí para ayudar. Bien, pero miren lo que dice finalmente este documento. Nos dice, este patrón se manifiesta en dos o más de los ámbitos siguientes. Cognición, afectividad, funcionamiento interpersonal y control de los impulsos. Profe, usted básicamente nos está mostrando el documento, por supuesto, porque lo que yo quiero que ustedes vean directamente es el documento tal cual sin anestesia, sin parafraseo, sin mayor adorno, pero que les sirva para darse cuenta que todo está en los documentos, todo está en los textos que ya están publicados. No es algo que el profesor se haya inventado, es tal cual la guía, ¿no? De consulta y criterios diagnósticos del DSM-5 que está vigente, ¿de acuerdo? Cuando existan nuevas, digamos, versiones las iremos actualizando y así en adelante. Pero ojo, pues se dice acá. Entonces dice, este patrón se manifiesta en dos o más de los ámbitos siguientes. ¿Qué quiere decir? Es decir, que para que tú ya más o menos tú vayas teniendo una presunción diagnóstica, es decir, ya vayas teniendo una sospecha suficiente de que la persona puede tener este tipo de trastorno, al menos en dos o más de estos elementos debe haber alguna manifestación de este tipo. Entonces, cognitivamente, es decir, intelectualmente, dice, tiene que haber algún cambio. Es decir, maneras de percibirse e interpretarse a uno mismo, a otras personas y a los acontecimientos. B, en la afectividad, o número dos, es decir, amplitud, intensidad, la habilidad e idoneidad de la respuesta emocional. Cuando tenemos emociones que nos superan, que son muy intensas, que la persona dice, caray, ¿qué pasó? O estamos particularmente sensibles, ¿no? Que eso quiere decir la habilidad, ¿no? En el funcionamiento interpersonal, en la manera como nos llevamos con los otros, cuando notamos que una persona es muy diferente en la manera de relacionarse con los demás, ¿no? Y en el control de los impulsos, ¿no? Entonces, cuando uno acusa, cuando uno detecta que pueden haber comportamientos muy diferentes, al menos en cualquiera de estos cuatro aspectos, uno tiene ya que ir más o menos activando las alertas sobre qué cosa es lo que puede estar pasando. Bien, B, dice, el patrón perdurable es inflexible y dominante en una gran variedad de situaciones personales y sociales. Es decir, la persona no puede cambiar fácilmente. No es que nuevamente de 8 a 10 yo estoy comportándome de esta manera y de ahí en adelante soy otro. No, 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 no. Es un patrón perdurable e inflexible, ¿no? No cambia, no cambia. Así de fácil no. C, el patrón perdurable causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Nuevamente, hay sufrimiento, hay dolor emocional y ese dolor no responde necesariamente a los hechos objetivos que uno pueda estar visualizando. Todo lo contrario, simplemente sucede y la persona sufre, se siente mal. Oye, pero ¿por qué te sientes así? Que deberías estar bien, deberías estar así, deberías estar asá. Pero la persona no lo identifica. ¿Por qué? Porque ella genuinamente se siente distinta. Me ha pasado, lo he visto, hay personas que súbitamente tienen malestar emocional, sufrimiento, y las personas dicen, pero ¿por qué? Debería sentirse así, debería sentirse asá. Pero no se siente así. Y por más que uno le recomienda, por más que se revisen todos los libros de autoayuda, por más que exista la cita pasada, ¿no? Un montón de consejos, pues no te hacen absolutamente nada, no tienen ningún efecto, ¿no? D. El patrón es estable y de larga duración. Dice, y su inicio, ¿qué dice acá? Se puede montar al menos en la adolescencia o las primeras etapas de la edad adulta. Nuevamente, estamos hablando de un trastorno general de la personalidad. Luego de ello hay ramificaciones, hay, digamos, tipos de trastornos de la personalidad que los vamos a analizar en otros videos. E. Dice, el patrón perdurable no se explica mejor como una manifestación o consecuencia de otro trastorno mental. ¿De acuerdo? Normalmente cuando nosotros tenemos un trastorno de la personalidad, se explica y se queda en ese tipo de trastorno. No es que tengo, es como un menú, ¿no? Y quiero de todo un poquito tengo. No, no. No funciona tanto así. El patrón es reconocible, es identificable y sobre ello nosotros lo que tenemos que hacer es diagnosticarlo oportunamente con un especialista y sobre ello derivar para que exista un tratamiento oportuno y eficaz. F. El patrón perdurable no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, una droga o un medicamento u otra afección médica, por ejemplo, un traumatismo craneal. Y esto es clarísimo. O sea, el trauma, el, digamos, cuando tenemos un trastorno, digamos, psicológico, psicopatológico, ¿bien? No podemos decir que este sea consecuencia de un golpe, por ejemplo, que es como se conoce en un TSE o un traumatismo craneoencefálico. No. Ni acusarlo, decirlo, esto es porque sencillamente esta persona se drogaba todo el tiempo, ¿no? Hay varios casos en los que uno ve de que efectivamente hay un deterioro, ¿no es cierto?, cognitivo a consecuencia del uso de las drogas. Pero, este, no necesariamente eso implica de que exista, por ende, un trastorno de la personalidad. No. Los trastornos de la personalidad son, digamos, padecimientos que la gente puede tener, pero que no se han generado necesariamente por drogas o por golpes, etcétera, etcétera, o por alguna otra condición médica, digamos, de tipo hormonal, por ejemplo. No. No sucede eso. Y ese es el único vacío que podría tener este manual de criterio diagnóstico, este, que no, no revisa la parte etiológica, es decir, no revisa las causas. Entonces, eso es parte de la investigación, eso es parte de lo que tenemos que ir analizando caso por caso para poder entender un poquito por qué es que este tipo de trastornos se generan. Generalmente tienen que ver con problemas durante la infancia temprana, ¿no es cierto? Algunos aspectos de carácter genético, por supuesto, claro que sí. Y, bueno, cada caso es independiente. No podemos decir aquí que hay una fórmula dorada para todo el mundo y esto se aplica por ley. No. Hay que revisarlo y, por ende, es importantísimo que ustedes acudan a su especialista de confianza. Nosotros estaríamos encantados de poder ayudarles si así fuera necesario. Y, bueno, los invito por lo pronto a revisar todos los videos que tenemos a disposición para poder entender específicamente sobre las particularidades de los trastornos de la personalidad. Ya les digo que hay tres clústeres que son como grandes categorías o ejes, ¿no? O ejes de clasificación de los trastornos. Los seguiremos analizando más adelante. Y este manual en mano, punto por punto, les explicaré. Y espero que sea realmente de su agrado. Bien, entonces, si les ha gustado este video, ya saben, denle like, que sigan este canal humilde, pero generoso. Suscríbanse y estén atentos porque vamos a estar haciendo transmisiones en vivo, seguidas, a menudo, para poder resolver sus consultas. Y, bueno, yo encantadísimo de poder ayudarles a todos, cada uno de ustedes. Bien, un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Ya nos estamos viendo muy pronto y ya será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Chau, chau. Chau.